¿Qué es el pueblo de Italia? Hay empresas tan grandes y exitosas como en él, que hoy día ya se han transformado en una transnacional, que le llamamos nosotros, y bueno, que participa también en una cantidad menor el Estado italiano, que tenga mucho cuidado con los emprendimientos de este tipo que se van a hacer en el mundo. Principalmente en la Patagonia. Esta Patagonia, que es de todos, no es solamente de los toctelinos, de los iceninos, de los Patagonia, es de todo el mundo. Aquí existen las reservas de agua más grandes del mundo y que en algún momento, a lo mejor nosotros vamos a tener que armar nuestros recursos de agua. Pero si instalamos represas acá, vamos a estar poniendo en riesgo este lugar de la Patagonia. Y no solo por el tema de instalar represas, que va a haber aquí un gran, no sé, un gran desastre desde el punto de vista ambiental o cultural, sino también con el tema estratégico-bélico. Cuando existe conflicto entre países, ¿cierto? ¿Dónde se ataca primero? ¿Dónde están las generaciones eléctricas? ¿Dónde están otro tipo de cosas? Entonces ahí estamos colocando también en riesgo gran parte de la Patagonia. Pero quisiera invitarlos, invitarlos al pueblo italiano de que se informe de qué es lo que es la Patagonia, de qué es lo que es Tortel hoy día. Tortel es uno de los pueblos más lindos que tiene este país, que tiene este lugar del mundo. Es uno de los paisajes más paradisajos que existen en el planeta. Y yo creo que son las reservas naturales más grandes del mundo que están quedando hoy día sin intervención en el planeta. Así que yo te los invito a que las cuidemos. Invirtamos no en estos proyectos, invirtamos en la protección. Invirtamos, ¿cierto? En la buena convivencia de los seres humanos. Invirtamos, ¿cierto? En la protección de esta gran biodiversidad que existe en este lugar del planeta. Y este planeta que va a ser de todos, así que los invito a conocer.